El servicio de Z-Bus en nuestro distrito ha originado polémica y molestia en nuestra población. Hoy hicimos un breve sondeo de este caso, teniendo los siguientes resultados sobre el servicio que ofrece Z-Bus en nuestra ciudad. Las oportunidades que yo he podido viajar en la madrugada, estamos hablando, yo viajo a Lima por mi trabajo en Puente Piedra. A veces he llegado a las 6 y media, a las 7, a veces ya no hay nada. ¿Para usted es buen servicio el que ofrece aquí en Chancay o no? Para mí no, no hay buen servicio. ¿Dónde viven? ¿Qué son? Yo vivo en la Panamericana Norte, de kilómetro 79, que pertenece entre Peralvía y Los Álamos. La verdad que es pésimo. Sinceramente yo hubiera querido que haya una competencia de empresa, otra empresa, y más que todo el pueblo de Chancay necesita más que todo el respeto y el apoyo necesario. Acerca del servicio de Z-Bus, ¿qué opina? Bueno, el servicio de Z-Bus tiene que mejorar, tiene que mejorar porque aquí la población chancayana, más que nada la juventud, los estudiantes, necesitan, digamos, un servicio eficaz. ¿Pero qué es lo que cuestiona de Z-Bus? Por ejemplo, ¿qué es lo que falta? Por ejemplo, los horarios de salida, por ejemplo, ¿no? Y otro es que, por ejemplo, el ingreso acá a Chancay, ¿no? Tenemos, si bien cierto, abajo tenemos, me parece, el terminal, una agencia, pero esa agencia es, digamos, para ciertos, nada más para un horario determinado, llámese, ¿no? Las cinco, las seis o siete, ¿no? Pero la atención tiene que ser así a menudo, pues, ¿no? ¿Qué opina de servicio de Z-Bus? Bueno, hasta ahorita que yo viajo todos los días para Lima, a veces su servicio es un poco malo, ¿no? Porque los mismos cobradores no tengan el servicio adecuado. Por ejemplo, tengo el carnet universitario, a veces te cobran más de lo debido. Cuando es, cuando realmente... ¿Ahorita tienes tu carnet? Sí, en medio de pasaje, para la universidad. ¿Cuánto pagarías con ese carnet? Ahorita te pagando cinco soles, por el carnet. ¿No te quieren aceptar ya? Bueno, cuando yo viajo para acá, para Lima, a veces es un poco difícil, como vean mucha demanda de pasajeros, se le van a cobrar siete soles, ocho soles el pasaje, y no hacen valer el carnet, cuando realmente debe hacerlo valer de lunes a sábado, que es normal, ¿no? ¿Ya no va a entrar por acá? Creo que algo así, ¿no? ¿Qué opina usted? No, que está mal, pues, la mayoría, hay un porcentaje de personas y estudiantes que viajan a la ciudad de Lima, ¿no? Yo creo que los carros deberían estar normalmente, ¿no? Trasladándonos hasta Pasamayo. ¿Más presencia de unidades? Claro, más presencia. Yo creo que, no, para mí no está bien dado ese cambio que han hecho. Servicio de Z-Bus aquí en Chancay. Muy buenas tardes. Bueno, de que en realidad no está haciendo el servicio adecuado, ¿no? He escuchado esta polémica que señalan que ahora Z-Bus no va a pasar. Solamente los que vienen a Chancay, vienen con Lima, Huacho, van a pasar por ese paletín. Bueno, de alguna forma no creo que no es lo adecuado, aparte de que cobran muy caro. ¿Cobran caro? Sí. Aparte de que lo que es, mayormente a veces sábado y domingo incluso, te cobran casi pasaje directo. Lo mismo que los barranquinos, los paramonguinos, igual, te están cobrando 8 soles hasta Chancay. Pero cuando van de aquí para allá, sí, pues te ruegan hasta 5 soles, 4 soles te dicen para subir de aquí. Cuando vienen vacíos. ¿Qué sugerirías tú a la empresa? Que pongan más unidades aquí en Chancay. ¿Ah, qué? Mucho se demora, mejor el cruce más rápido. ¿Dónde tomas tu carro? Ahí, el cruce. ¿Por qué mucho se demora? Sí, porque tiene que haber tolerancia, que se llene. No, mucho se demora. ¡Gracias!